Antes de empezar, tengo esta cara de muerta porque no me he terminado de maquillar precisamente para poder probar los productos que vamos a hacer en este capítulo. ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien, que estén teniendo un excelente día y la estén pasando de maravilla. Si no es así, ¡ánimo! Yo soy Vivi y te doy la bienvenida a mi canal. Y si no me has visto nunca, pero te gusta mi contenido, te invito para que te suscribas y hagas parte de esta familia. Bueno, voy a aclarar algo. Yo había hecho la primera parte de este video, que si no la han visto, por acá se las voy a dejar para que le piquen y vayan y lo vean, y se trataba de hacer maquillaje casero. O haz tu propio maquillaje, algo así, no recuerdo cómo se llamaba. El caso es que había prometido hacer una segunda parte, pero esta, que es la segunda parte, quería hacerla de una forma diferente. Es decir, que quería probar los productos aquí. No solamente hacerlos y decirles si funcionan, sino probarlos aquí para ver qué tan bien funcionan. Aclarado esto, empecemos con el tutorial, que es bien sencillo, pero pues vamos a ver qué tan bien nos va. Bueno, la primera receta de maquillaje que vamos a hacer es un exfoliante de labios, que yo creo, no recuerdo bien si lo había hecho en algún momento, no me quedó tan bien, de hecho me quedó muy líquido en esta ocasión. Vamos a ver cómo nos sale. Dice que solamente necesitamos cuatro cosas. Azúcar, barritas de chapstick, barritas hidratantes, cera de abejas y vaselina. Con esos cuatro ingredientes vamos a lograr hacer un exfoliante. Entonces se supone que lo primero que tenemos que hacer es derretir la cera de abejas, porque si ustedes no lo saben, la cera de abejas viene en bloque, es bastante sólida. Entonces vamos a derretirla a baño María. Si ustedes tienen microondas, simplemente pónganle un minutito por ahí, hasta que funda por lo menos. Y una vez esté listo, le vamos a poner la barrita de hidratante de labios, que en este caso es roja, pues porque era la que yo tenía a la mano, pero ustedes utilicen la que tengan, y una cucharadita de vaselina. Yo sinceramente no sé cómo va a salir esto, la verdad no le tengo mucha fe. Ahora que tengo todo bien integrado, que ya está en este punto como bastante líquido, simplemente dice que le vamos a agregar una cucharada de azúcar. Yo les voy a confesar algo, yo agregue todo dentro del recipiente donde se suponía que iba a quedar el producto final, porque soy perezosa y no se me dio la gana agregarlo a otro plato, porque no quería ensuciar más recipientes. Pues como dicen, el perezoso trabaja doble y me tocó pasarlo de nuevo a otro recipiente y mezclarlo mejor allí, porque era muy complicado hacerlo desde el recipiente final. Y básicamente esto es lo que queda. No le veo mucha textura de exfoliante, de hecho lo veo muy rígido, muy cerudo, por decirlo de alguna manera, como para que pueda exfoliar. Vamos a ver qué pasa, lo vamos a dejar reposar un rato, a que la cera también le dé el toque y le dé como una textura cuando se enfríe, porque cambia de textura y vamos a ver qué pasa. Ok, así es como se ve la moto. Bueno, ya se enfrió y así es como se ve. Debo decir que se ve bonito por lo menos, se ve agradable. La pregunta es qué tan bien funciona, porque yo no sé, yo lo veo demasiado sólido. La verdad no sé cómo lo voy a probar, voy a hacerlo con el dedo primero a ver qué pasa, si no me va a tocar directamente los labios, que sería súper complicado, porque cuando ya vaya mucho más abajo el nivel del producto, pues no podemos meter la boca hasta allá. Entonces, vamos a ver qué pasa. Mis sospechas eran ciertas. No sirve, no le pasa nada, vean. Le estoy haciendo durísimo y como que desprende algunos pedacitos del azúcar, pero es demasiado rígido, o sea, es demasiado sólido. Sí, se ve muy bonito, pero no, no, esperen, voy a hacerlo directamente. No, no, eso no sirve, no funciona. Yo creo que de pronto tiene demasiada cera. Podríamos haber probado poniéndole un poco menos de cera y más de vaselina. No funciona. Como les dije, ustedes pueden probar poniéndole menos cera, entonces, para ver si les funciona, pero la verdad, ay, yo no creo que esto sea una forma. Yo creo que es más fácil conseguir uno de esos bálsamos que ya vienen en tarrito, que vienen de meter el dedito, y le echan un poquito de azúcar, lo mezclan y listo. Ahí tienen un exfoliante sin estresarse tanto, fundiendo cera. Primer producto, no funciona. Vamos a ver el segundo, a ver qué tal nos va. Bueno, el segundo es una tinta de labios y mejillas, que estuvo muy de moda hace algún tiempo porque da una textura bastante natural a los labios. Y según la receta, es lo más fácil de hacer del mundo. Solamente necesitamos agua embotellada, agua filtrada, cucharada, glicerina y colorante vegetal, en este caso colorante rojo. Se supone que tenemos que agregar una cucharada de glicerina en un recipiente y ponerle un poquitito del colorante, bueno, la cantidad que queramos que dé la intensidad del color. Hay que mezclarlo muy bien porque cuando trabajamos con colorante en polvo, pues siempre tienden a quedar grumos, entonces, entonces, mézclenlo hasta que se disuelva completamente. Cuando tengan la mezcla totalmente disuelta, simplemente agreguen unas cucharaditas de agua. Yo la verdad sentí que quedó muy líquido, así que le puse un poquito más de glicerina a ver si lograba la textura que quería. Y el resultado que conseguí fue este. Así es como se ve, vean la textura, vean qué tan denso es. Díganme, mujer de poca fe, pero yo la verdad no le tengo como mucha confianza a esta textura. Siento que es demasiado líquido, pero vamos a ver qué pasa. Voy a tomar un poquito con este dedo. Ahí. Eso. Una gotita nada más. Yo creo que primero la voy a probar en los labios a ver qué tan buena es y si de ahí funciona, la paso a las mejillas. ¿Listo? Vamos a ver. No funciona tampoco. Yo no veo nada, la verdad. No veo nada. Me veo igual a como empecé el video. No veo color. Siento que sí le aporta como un poquito de suavidad. Se siente como un brillito, como... Sí, se siente como un aceitico. Más bien así. La verdad siento que está como muy suave. Vamos a probar en las mejillas de todas maneras porque hay que darle el beneficio de la duda. Y creo que ya cogí demasiado. Entonces, por acá... Se siente súper pegajoso. Eso sí se siente como... Como si me estuviera poniendo caramelo en los cachetes. Bueno, aquí sí estoy viendo algo diferente. Yo creo que tal vez por los polvos, la base, bueno, todo lo que uno se pone, que de pronto como que agarra con más facilidad. No sé si se imaginan, sin mía, pero yo sí siento que se ve como algo. Sí, se ve como un poquito rosadito. Se ve como... No, sí se ve bonito. Como que me gusta, pero me asusta. Sí les voy a decir que es un poquito difícil de difuminar. Como que... Ay, ya me eché demasiado. Ya me puse mucho. No, ya me puse demasiado. A este lado sí me pasé. No, no se ve bien por la luz, pero ya. No, ya. Ya está mejor. Sí es un poquito difícil de difuminar. No les voy a mentir. Como que hay que darle, darle, darle topecitos ahí. No lo utilizaría para los labios porque siento que no les aporta tanto color como quisiera, pero sí aportan color a las mejillas y se ve muy natural. Se ve como que simplemente te pusiste un poquito rojita de la pena. Y ya, nada más. Sí, me gustó. Yo creo que sí lo utilizaría, pero como les dije, no en los labios, sino solo en las mejillas. Así que este tiene un aprobado. Bueno, el tercer producto se supone que es lo más sencillo de la vida. Simplemente son una cucharada de canela en polvo, una cucharada de cacao en polvo y una cucharada de fécula de maíz o maicena, como la conocemos en Colombia. Solo tienes que mezclar los tres ingredientes muy, muy, muy bien que se integren perfectamente hasta que te den este tono canela, latino, sensual. ¿Por qué les digo que me da un poquito de miedo, más miedo que el anterior producto? Porque es desempolvo. Entonces, como que es un poquito más difícil controlar la cantidad que vamos a usar. Me voy a cuidar en salud, así que voy a utilizar simplemente lo que tengo acá en la tapa. Y voy a utilizar esta brochita. Vamos a ver qué tal nos va. Tengo miedo, amigos. Oigan, me gustó mucho cómo quedó el anterior producto, el cosito de las mejillas. Además de que le da como una lucecita al rostro, no sé, especial. Bueno, vamos a poner este producto a ver qué tal nos va. Bueno, no está tan exagerado, la verdad. Como que le voy a poner más. ¡Ay! Bueno, ¿saben qué? Mejor lo hacemos en la parte de la nariz porque no lo estoy notando tanto acá. No, sí, sí funciona. Sí se ve y huele súper rico, obviamente. Tiene canela y tiene cacao. Tiene que oler delicioso. A mí me gusta que el bronzer o el contorno que haga quede súper suavecito, que no sea una exageración, que no se vean las rayas. Y creo que esto le puede dar como ese look más natural que a veces queremos. Que no queremos vernos tan maquilladas, pero queremos vernos bien. Voy a poner bastante. Estoy desatada hoy. Vamos a poner un poquito más acá a ver qué... Ahora sí lo veo. Yo creo que ahí ya lo pueden notar mejor. Sí, ya se ve. Obviamente hay que difuminarlo. Ya me pasé. Ya se ve demasiado. Por el anterior producto como que se adhiere mejor. ¿Qué tal? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios cómo les pareció este bronzer natural y orgánico. Hipster del futuro. Y mi puntuación es que sí, funciona muy bien. Vamos con el siguiente producto. Bueno, vamos a empezar con los productos líquidos y el primero de estos productos líquidos es un primer. Se supone que solamente tenemos que utilizar una cucharada de gel de aloe vera, dos cucharadas de aceite de almendras y tres cucharadas de agua. Yo les voy a confesar que no tengo gel de aloe vera, pero tengo la pulpa de aloe vera. Encontré tutoriales en YouTube, por supuesto, que decían que simplemente para hacer el gel de aloe vera había que utilizar la pulpa de aloe vera y licuarla. Eso es el gel de aloe vera. Así que eso fue lo que hice. Después de que las texturas como que ya se calmaron, quedó esto, que es como bifásico, como que ahí se nota la diferencia entre las dos sustancias. Ahora lo voy a mezclar y vamos a ver qué pasa. No voy a utilizar el primer en la cara, pues porque ya tengo base, ya tengo todo prácticamente, pero lo que sí voy a hacer es que lo voy a utilizar en mi mano y ya conocemos la textura que debe dejar un primer. Así que si deja esa textura, podríamos probar poner una base encima a ver qué tan bien queda. Ya está mezclado y se ve de esta manera. Voy a secar un poquito por acá. Y por lo menos se siente rico, se siente fresco. Lo voy a mover en mi mano de esta manera. Bueno, vean la textura como queda. La verdad es que sí queda súper suavecito y sinceramente sí siento muy parecido a cuando uno pone primer. No tan liso, 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 porque casi que un primer es un filtro de Instagram. O sea, se siente la piel así como perfecta, pero sí se siente muy, muy suavecito. Por lo menos para pieles normales, mixtas o secas, sí creo que puede funcionar muy bien y lo voy a estar probando antes del maquillaje a ver qué tal. Si no, por lo menos como mascarilla o como un hidratante puede servir también. Yo le doy un sí. Bueno, vamos con el último producto que es un serum spray o un fijador de maquillaje que se supone también se puede utilizar como para que dure un poquito más la base, sobre todo en pieles grasas. Y solo consta de dos ingredientes que les voy a leer porque se me olvidó. Dos cucharadas de glicerina y agua embotellada o agua filtrada, que fue la que yo utilicé por lo menos. Se supone que solo tenemos que poner estos dos ingredientes y mezclarlos muy bien, agitando enérgicamente. Así es como queda. Si pueden ver, hay unas burbujitas todavía y cada vez que yo lo agite van a aparecer obviamente burbujitas y se van a mantener un rato. Yo supongo que esa es la glicerina actuando, haciendo su trabajo. Y pues este sí no sé cómo comprobarles que funciona. Por lo menos quiero mostrarles o contarles que también está pasando una ambulancia en este momento y no me deja agrapar. Por lo menos les quiero contar qué tan bien se siente en la piel y después les actualizaré de pronto en la descripción cómo me fue durante el resto del día con el maquillaje a ver si de verdad esto lo logra mantener un poco más. Pues al menos no cae como agua, como simplemente echarse agua, rociarse agua en el rostro porque estaría escurriendo, sino que se fija un poquito más. Esperemos que se seque. Se está secando muy rápido. Eso sí, siento que se está secando súper rápido. Además que está siendo un calor horrible donde vivimos, entonces yo creo que eso como que ayuda. Vean que sí le da como un toque de luminosidad al rostro, como que se ve jugosito, se ve fresquito, no se ve tan acartonado como con todo el maquillaje. Se ve bonito. Bueno, ya para finalizar no queda más. Estos fueron los cinco productos. De verdad que me sorprendieron mucho, no tenía tanta fe porque a veces hay algunas recetas que funcionan muy bien, otras que... Solamente puedo quejarme del exfoliante de labios, que no creo que quedara con la textura que quería o que esperaba. Pero los demás creo que me sorprendieron muchísimo, no esperaba tanto de ellos. Y quiero que ustedes me digan en los comentarios cuál les gustó más, cuál les pareció más fácil, cuál van a ser, porque les hace falta ese producto. Mi favorito de todos, de todos, de todos, yo diría que fue el bronzer. Diría que el bronzer porque siento todavía el olor como a canela y a cacao. Me encanta esa sensación y también es súper orgánico. O sea, me parece chévere que tengamos productos así dentro de nuestro neceser, dentro de nuestro cajón de maquillaje. Comentenme abajo también si quieren una tercera parte porque aún me quedan algunas recetas por probar de maquillaje hecho en casa y me gustaría hacer una tercera parte, pero quiero saber si ustedes lo quieren. Y ya, eso quería decirles. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Si les gustó, ya saben, manita arriba. También lo pueden poner en favoritos, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal para ser parte de esta familia. Activen la campanita de notificaciones por amor. Adiós porque a veces no les avisa YouTube cuando subo video. Y nos vemos dentro de ocho días con un video nuevo. Les mando un muy fuerte abrazo y buena vibra. Chao.